Ores Yo me baño en una tina llena de pibas Que me quieren comer el choto Yo les digo no, llego virgen a la voz Bueno gente, arrancamos el video Les voy a explicar en tres simples pasos Lo que pasa acá Estamos estimeando Twitch, vamos a hacer un video para Youtube Les voy a llevar buen contenido de Twitch Para que vean los mejores clips Y gente como ustedes, rata Chicos, entren a Twitch y conozcan Algo piola y la pasen bien Y bueno, está bueno traer gente a Twitch Porque Twitch es muy clave Y la gente que no conoce, siento que debería conocer Twitch Porque Twitch es clave y tiene que conocer Twitch Porque es clave Así que nada, arrancamos con el video Arrancamos con Peceto, que creo que está duro, como siempre Así que vamos a verlo ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste de la Coscuarmi, hijo de puta? ¿Qué dijiste de la Coscuarmi, la concha de la Coscuarmi? ¿Qué dijiste, el duende, Carlos? ¿Eh? 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 Que no te vuelve a escuchar, eh? ¿Sabés cuántas veces me invitó tu mamá a la casa de San Isidro, gorro puto? Cuando iba a la escuela, gato la concha y tu... Che, Nico, vos quién sos, guachín? ¿Cuál va a ti? ¿Qué guitarra, Pancho? Te vas a tocar reja para te echar para la concha y tu mamá Sí, a mí me pasó lo mismo con tu vieja ¿Pero sabés por qué temblaba? Porque le puse una cucharada de azúcar en el té a la vieja diabética Nooo, se iba a la mierda, amigo No, para, para, para Se iba al chuto mal, bro No, no escuché más audio Ha sido re raro que yo... Muy cerca de Erván Acabo de estar muy cerca de Erván Estabas pajeando durito, ¿no, Tortita? Estabas haciendo la pajita, ¿no? Estabas haciendo la pajita, pelotudo ¿Eh? ¿Estabas haciendo la pajita, Tortita? Eh, contame, contame la verdad Estabas pajeando, ¿no? La concha de tu madre Claro, quiero ver un flare, ¿no? Dale, ¿vos también te querés pajear? Dale, dale What? Amigo Ese es Coscu desevolucionado Amigo, mira lo que hace con la espalda ¿Estás viendo? ¿Viste como las abres? Todo de ruta, boludo Arriba, arriba Let's go, bro ¡Para casa, pete! Nooo 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 Estoy llorando, amigo Que paja, amigo Por si le falta uno, nueve zeta A ver Mirá, 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 oscurlog Ey, voy a hacerle publicidad Este video que dije que iba para YouTube Entró oscurlog a mi stream Y dejó su clip O sea, él entró a mi stream Y dejó su clip Para que yo lo muestre en el video de clips Y aparezca en la compilación que voy a subir a YouTube Así que los invito a suscribirse al canal de oscurlog Recuerden seguir a oscurlog WTF Fue hoy? Sí Épico Muy bueno, boludo Muy bueno Estás en lo despacito La concha de tu madre ¿Dónde estás? ¿Dónde está su concha? ¿Dónde está su concha? Me están mirando clip de Mina ¿Qué? Me están informando que están mirando clip de Mina Pero me lo pasan, me lo pasan por el chat ¿Quién fue el buchón? Bueno ¿Qué chupabija? ¿Qué mierda les pasa, boludo? Dejen de cagarme en el stream, viejo Me está el primo y coteando, tontos del orto, boludo ¿Qué me pasa, boludo? What? Amigo, hay que estar muy al pedo Hay que estar re contra el pedo Hola, Juli, ¿cómo va? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Apagaste? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Bien Me alegro ¿Te puedo pedir un favorcito? Decime A ver, ¿qué querés? No sé si conocís mi Instagram Dale, Pa, ¿qué querés? Rapidito, ¿qué querés, Pa? ¿Que te siga en Instagram? Dale, ahí te sigo, amigo Ahí te sigo en Instagram Dale, a ver A ver, si vos gritás Mamá, chupame la verga con todo Yo te sigo en Instagram Pero quiero que revientes todo Bueno, ahí va ¡Mamá, chupame la merda! Más fuerte No, no, no Acá la pedo Dale, que te caga pedo, no me importa Abrí la puerta a tu pieza Pero abrí la puerta a la pieza y gritale a tu mamá No, no Dale, dale Dale, boludo, estamos en un cumpleaños Dale, amigo, no me importa tu cumpleaños Me chupa un huevo, vos que no te sigas, yo te sigo, Juli Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale Le iba a pegar un bife, la madre Te iba a matar tu hija, amigo ¿Cómo le estuviste, Juli? Uuuu, amigo Ay, qué lindo que es el pito clave No entran ni el clip, o sea, no sé. ¿Quién pensaría que una basura inmunda como yo terminaría siendo el clip más visto de la historia de Coscu? ¿Quién pensaría que un enano de mierda como yo iba a terminar siendo el clip más visto de Coscu? ¿Quién pensaría que un enano de mierda como yo iba a terminar siendo el clip más visto de Coscu? ¿Quién pensaría que un enano de mierda como yo iba a terminar siendo el clip más visto de Coscu?